Y en referencia a dirigentes políticos, haber compasado también en la Cámara de Diputados de la Nación como jefe de bloque del Partido Justicialista, lo sumamos a Humberto Ruggero, presidente del Instituto de Estudios Estratégicos y de Relaciones Internacionales, diputado nacional con mandato cumplido. Rubén Suárez, lo saludan al regreso de Radio Latina. Ruggero, gracias por la comunicación. Un gusto, ¿cómo está usted? Bueno, ¿cómo recibió esta noticia ayer cuando se enteró que Miguel Ángel Pichetto es el precandidato a vicepresidente de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio? Sí, yo creo que caída la expectativa de Alternativa Federal, que parecía una cosa razonable, con todos obviamente caídas alternativas, cada uno aparece en una estrategia distinta, ¿no? Y bueno, la búsqueda de condiciones, colisiones, sectores peronismo que están claramente diferenciadas de la estructura que conduce la señora Cristina Fernández de Kirchner, obviamente buscan otra forma de expresión. Claro. Y acerca de los dirigentes que pudo consultar usted, cuando hablamos desde el seno del Partido Justicialista, del sector peronista, ¿hay muchos dalíos? Hay multiplicidad, hay multiplicidad de opiniones. Obviamente, los sectores que están muy fuertemente vinculados a esta conducción, y el resto que está buscando expectativa y alternativa, lo está observando como una posibilidad. Claro. Es posible que, de acuerdo a la información que yo tengo, se construyan en todo el país, estructuras peronistas, kirchneristas, epichetistas, epicheto, picheto. Tiene esa estructura, usted conoce muy bien esa estructura. Conozco. Sí. ¿Y tiene esa estructura, picheto, para construir, por ejemplo, dentro de Juntos por el Cambio, en provincias de Buenos Aires, en algunas provincias? Sí, sí. ¿Y tendrá esos roles, o por lo menos sus candidatos, una ocupación importante, un lugar importante en las listas, o no, Rogero? Yo creo que en esto va a haber gente en la lista y mucho testimonial también, porque me parece que acá hay que pensar cómo se construye la Argentina que viene, donde habrá que buscar gobiernos de coalición, gobiernos de entendimiento, donde no hay un grupo hegemónico, no hay un partido hegemónico, gane quien gane, pierda quien pierda, y estamos obligados a acordar, a buscar políticas del conjunto. Entonces, me parece que esto es un desafío de los nuevos tiempos, ocupe o no ocupe el lugar en las listas. Claro, claro. Bueno, habrá que determinar también, hoy habló Miguel Ángel Picheto de su rol, de su experiencia también en el Senado de la Nación. ¿Qué opinión tiene de Roberto Alabaña, precandidato a presidente, y Juan Manuel Urtubey, precandidato a vicepresidente de la Nación? Bueno, son dos personas que han dado respeto, Juan Manuel ha sido votado junto en el bloque, es un joven talentoso, y Labaña fue un hombre que con la crisis del 2002-2003, después del gran trabajo de Reberenikov, él ayudó junto con Dualde a sacar el país, son gente de prestigio, respetuosa, y que uno valora. ¿Cuántos años estuvo en el Congreso? 16 años. ¿Cuánto? 16 años. ¿Se imaginaba un peronismo dentro del macrismo? Tantas cosas no imaginaba yo, pero bueno, los tiempos van cambiando, van evolucionando, la destrucción de los partidos políticos, el tema de la transversalidad, todo esto fue generando, incluso las alianzas del terrorismo, o sea, hace 20 años atrás muchas cosas que han pasado no me lo hubiera imaginado, pero los signos de los tiempos van cambiando. ¿Cuánto hace que lo conoce a Picheto? Muchos años, fuimos juntos en la Cámara de Diputados, cuando ya era el presidente Bloque, era el presidente alterno, tenemos una excelente relación, convivimos 5 años al frente de la conducción de Bloque, es un gran legislador y un gran dirigente. Y si le tienen que pedir detalles, hoy todos hablan, ¿no? Pero usted lo conoce desde los inicios, desde la política de Miguel Ángel Picheto. ¿Quién es Miguel Ángel Picheto en la política? ¿Qué rol puede tener en la política para usted Picheto ahora? Picheto es un hombre de equilibrios, es un hombre de posiciones claras, es un hombre que dice lo que piensa, a veces gusta más, a veces gusta menos, y creo que es un hombre frontal. Está buscando un punto de equilibrio intermedio en la Argentina de lo que él llama el gran centro nacional. Y cree usted que esto es una jugada electoral, a ver, forma parte de la política y de las estrategias, y lo hace en todos los espacios, pero solo quedará en eso, o el macrismo o el presidente Mauricio Macri le dará ese rol desde la vicepresidencia, ¿no? Pero ese rol estratégico que tiene un vicepresidente también en la política del día a día a Miguel Ángel Picheto, Yo creo que la Argentina va, se encamina a un marco de negociación política y de acuerdo. A nadie se le escapa que la Argentina atraviesa momentos, está atravesando momentos de dificultades. Sí. Para resolver las dificultades hay que tener un rumbo, hay que acordar un rumbo con todas las fuerzas políticas, después de las elecciones, gane quien gane, y avanzar juntos. En las cosas que se ponen de acuerdo y en las cosas que no tenemos de acuerdo. Me parece que no es buena la uniformidad de pensamiento, sino la posibilidad de concidirse a los objetivos de cómo avanzar con los problemas de la Argentina en una forma más o menos ordenada. ¿Cree usted, Rochero, que hay peronistas que no iban a votar a Macri y que ahora con la designación de Picheto lo votarían a Macri o no? Yo pienso que sí, pienso que sí. Pienso que a algunos peronistas no les gusta y a muchos otros peronistas creo que pueden buscar una alternativa. Yo creo que el debate en la Argentina ya no pasa por perónismo o sí, perónismo o no. Si podemos superar la grieta o no podemos superar la grieta. Esa situación que nos invalida de encontrar el país. El secreto va a estar si la fuerza que expresa Fernández Fernández o la fuerza que expresa Macri y Picheto son el puente para cruzar la grieta y llegar a la otra orilla. Este es el debate que hay. Este es el desafío para las fuerzas políticas, para todas las fuerzas políticas. Por último, ya dijo que hay varias cosas que nos lo sorprenden. Y de acá del 22 de junio de la definición, ya de las listas, ¿no? Hay mucho para definir también. ¿Quién será? ¿Quién será para Juntos por el Cambio, por lo menos en el caso de ser electo diputado nacional, el presidente de la Cámara de Diputados? El significado político. Después de la fórmula presidencial, todos buscan, o por lo menos aquellos que tienen una posibilidad, es ser el presidente de la Cámara de Diputados, ¿o no, Rogero? Sí, por supuesto. ¿Es Ritondo? Ah, ¿qué decía Perón? Sí, pero decía el general Perón que antes de hacer el guiso había que cazar la liebre. Primero se lo pudo por ganar la elección, después que comience con los segundos. Bueno, pero hay muchos que lo van a negociar ahora, ¿no? Esos lugares. Sí, pero yo creo que todas esas negociaciones, en el caso de que las hubiera o se diese, siempre son muy relativas. ¿Para usted es Ritondo? ¿Tiene que ser Ritondo o no? No, 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 yo no, no, conozco a Cristian, conozco a todas las otras personas, son todos, pero me parece muy, muy apresurado, me parece que no tengo tiempo para esto. Claro. Si lo hace, me parece que están equivocados. Por lo menos dentro de Juntos por el Cambio, después cada uno de los espacios políticos tendrán sus definiciones, ¿no? Sí, pero si lo hace, me parece que es un error. Claro. Sí, me parece que eso es volver a tirar la política para abajo, luchar solamente por las posiciones de los dirigentes y no por resolver los problemas que la gente le va a demandar a los partidos políticos o a las fuerzas actuales de las próximas elecciones. Rochero, gracias por la comunicación. Gracias a usted, muy gentile. La palabra de Humberto Rochero, con mucha experiencia en la Cámara de Diputados de la Nación y además ya desde hace tiempo, ¿no? Con vínculo directo con el que soy precandidato a vicepresidente de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Gracias.